Enojados, llegaron hasta el Consejo Municipal de San Miguelito más de 10 buhoneros que pidieron al alcalde Gerald Cumberbatch mediar con la Policía Nacional para que ponga un alto al supuesto abuso de los uniformados que hasta los chantajean pidiéndoles cualquier artículo de la venta para dejarlos seguir su negocio. Están los extranjeros, no le piden papel a los extranjeros, nada, ellos no la tienen contra nosotros, que somos panamén. Mire, yo desde los 12 años trabajo en la calle, o sea que tengo 57 años, tengo 45 años de trabajar, de criar a mis hijos y todo con esto. Y no me avergüenzo, pero tampoco soy un delincuente. Inclusive, mi querido, nosotros veníamos nosotros que le demos esto, que le damos, no, 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 si eso es mi plata, ese es mi trabajo, ellos tienen un trabajo, el que el deber de ellos es cuidarme a mí, no es que yo darle nada a ellos, ¿entiendes? Entonces esto yo lo denuncio. Ellos no están tan como si nosotros fuéramos delincuentes y eso no es así, porque supuestamente nosotros estamos trabajando. Después de protestar en la reunión de concejales, el alcalde Cumberbatch se comprometió a solucionar el asunto, facilitando un documento que identifique a los buhoneros para que la Policía Nacional no los moleste. Nosotros lo que le hemos dicho es que vamos a confeccionarles unos pieces de carnet o distintivos para que puedan desarrollar la actividad de manera organizada, porque tampoco queremos que se forme un desorden, lo hagan de manera organizada con el aval de las autoridades municipales y que la Policía coopere, dándoles la oportunidad para que ellas puedan buscar el sustento para sus hogares. Los buhoneros del semáforo de la Gran Estación reiteraron que de no darse una solución al supuesto abuso de la Policía Nacional, seguirán protestando y exigiendo además que se pida documentación a los extranjeros que también se dedican a la buonería en este semáforo. Con cámara de Iván Quirón, Belsis Vinda, NEXT Noticias.